Atendieron a más de 8 mil nuevos pacientes por chikungunya, elevando la cifra general de esta enfermedad a casi 40 mil contagios. En cuanto al dengue, se confirmó que ya superaron los 43 mil casos. La semana pasada eran 29 mil 704 los casos de chikungunya. Una semana después, el Ministerio de Salud confirma 8 mil 269 personas más que han sido atendidas por este padecimiento. Tenemos 37 mil 973 casos y 297 hospitalizaciones. De estos se han confirmado 126. Estos datos de confirmación no es como con el dengue, porque hay una escasez mundial del reactivo. Las autoridades dijeron que esta semana se duplicaron los casos registrados en 8 días y el área para Central y San Miguel siguen siendo los más afectados. Los grupos más afectados son también entre los 5 y los 29 años de edad, como no podría ser diferente, dado que comparten el mismo vector. Donde las hospitalizaciones, como pueden ver, San Miguel, Iropango, Zacatecoluca, son los hospitales que concentran la mayor cantidad de casos hospitalizados. Por otro lado, el dengue alcanzó los 43 mil 315 afectados, a pesar que muestra una tendencia a la disminución en el último informe del Ministerio de Salud. Respecto del año pasado, llevamos ya a una persona más que ha fallecido por causa del dengue, respecto de lo que teníamos para el mismo periodo el año anterior. Aún así, tenemos una tasa de letalidad de las más bajas de la región. A pesar de los pobres resultados obtenidos en las tres anteriores, el Ministerio de Salud anunció la cuarta jornada nacional contra el zancudo, a realizarse del 14 al 19 de octubre. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Burquilla.